Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez te sientes que todo va bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara ¡También! Es que es una petada Pero es un poco En realidad es muy grande Voy a voltear a ver otra vez Puede ser Lo peor es que siempre me graban estas movidas Siempre Entonces siempre parezco gilipollas en los videos de YouTube Porque siempre me graban este error Que vamos a comentar que yo tengo más gente Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez te sientes que todo va bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara ¡También! Y debe ser Que pienso igual que ayer Pero de otra vez Todo se ve más claro, más fácil no ser Las cosas se van ordenando solas sin querer Y dicen que Si una puerta se cierra se abre un gran duce Más grande, más bonita, más fácil que ayer ¿Cómo viven? Más fácil que ayer Más fácil que ayer Más fácil que ayer Esta vez Lo siento aquí en el pecho y en la puerta viene Muy sonido, muy fuerte y con Con vistas al mar Con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y ahora que te marcha la tristeza y las penas también Quisiera despedirme diciendo que es que espero que no nos pongamos a ver Y debe ser Que pienso igual que ayer Pero de otra vez Todo se ve más claro, más fácil no ser Las cosas se van ordenando solas sin querer Y dicen que Si una puerta se cierra se abre un gran duce Así es donde más bonita y más fácil que ayer ¿Cómo viven? Más fácil que ayer Más fácil que ayer Y que esta vez Lo siento aquí en el pecho y en la puerta viene Muy sonido, muy fuerte y con Vistas al mar Con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí sobre sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice que me toca a mí sobre sentirme bien